La historia de Café Salud llegó a su fin. La empresa que estaba a cargo del cierre de la EPS le informó hoy a la Supersalud que ya culminó las actividades con las que termina el proceso liquidatorio. Saludamos a esta hora a Joana Contreras y le preguntamos cómo quedó el balance de las deudas luego del fin de esta EPS. Compañeros televidentes, pues el balance para las clínicas y hospitales en 10 años de Viacruces con Café Salud no es positivo. La liquidación de la EPS vendió lo que tenía, pagó lo que más pudo, pero la plata no alcanzó. Hoy se extingue la razón social de la EPS y todos aquellos que estaban esperanzados en un pago se quedarán esperando. Cinco años duró el cierre total y definitivo de Café Salud. Luego de que se quedara sin afiliados por haberlos pasado a Medimás, en 2019 la Supersalud ordenó su liquidación. Ya se da por terminada la asistencia de la persona jurídica de Café Salud. Se cancelaron todas las, digamos, responsabilidades relacionadas con la Cámara de Comercio, con el registro único tributario, incluso las cuentas bancarias que aparecían a nombre de la entidad. Los, digamos, todos los registros que tenía la entidad, puesto que con la resolución de cierre, pues ya se da la extinción de la persona jurídica. Y con esa decisión el problema eran las deudas. El proceso liquidatorio recibió reclamaciones de pago por 8.59 billones de pesos. La EPS solo reconoció 1,32 billones de pesos y pagó mucho menos. Cuando inicia el contrato de mandato yo tengo que respetar los reconocimientos realizados por el liquidador porque no tengo ninguna facultad exorbitante que me permita hacer modificaciones a la autodegrabación y calificación. En ese sentido, las obligaciones que me están transferidas son exactamente esas, 1.3 billones de obligaciones reconocidas para pago. La empresa encargada del cierre de la EPS indicó que se les pagó a todos los trabajadores que estaban vinculados directamente y también informó que salvaron la empresa de acciones judiciales por más de 263 mil millones de pesos. Pero aún hay procesos en juzgado del país reclamando que les reconozcan el pago de las deudas por atenciones médicas. Eran en contra de la autodegrabación y calificación de acreencias del liquidador. De igual forma existían procesos de reparación directa por perjuicios causados durante la prestación de los servicios cuando la entidad se encontraba en vida. Hoy notificaron a la Supresalud que la EPS se extinguió. Ya no hay nada más que hacer, pese a que la encuesta de la cartera de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, 221 instituciones de salud reportaron que la EPS les quedó debiendo 360 mil millones.